El juego planetario, que nos gusta a todos, jugamos en equipo para no estar tan solos, en los cuatro costados, en toda la región, locura, locura, la misma pasión. Hola, 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 familia americana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a todos gracias por seguir en este 2022 girando alrededor de esta órbita escarlata. Hoy tenemos información puntual de un par de cositas que me gustaría contarles en un nuevo día, un nuevo banderazo que hizo el Disturbio Rojo en la ciudad de Cali. Mucha influencia de público pidiéndole a Juan Carlos Osorio que así como muestran en sus camisetas que no hay excusas, así mismo nos vaya mucho mejor y podamos tener un buen campeonato en este 2022. Bueno, ya les conté quiénes eran las cuatro nuevas caras de la América de Cali, a medida que sepamos el resto se los vamos a ir contando. Lo del Rifle Andrade para ir despejando humo, seguimos despejando humo, no es cierto. Rifle Andrade cuesta alrededor de 350 millones de pesos mensuales y no va a poder venir por ahora, por lo menos por ahora, aunque es hincha americano, no va a poder acompañarnos en este periplo. Bueno, primero, vamos a hacer crecer esta familia. Yo personalmente tengo un compromiso con la seriedad y con la responsabilidad, con la credibilidad y sobre todo con la información para hacer de este canal un canal de visión diferente. Para que podamos entregar la información de primera mano con muy buena fuente y adicional para que podamos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que para eso necesitamos que se suscriban al canal, que nos acompañen, que hagan parte de esta gran familia. Si les gusta el contenido de los videos, háganle, suscríbanse. Solamente tienen que darle clic en el botoncito, activar las campanitas de notificaciones, así que cada vez que hagamos un video o montemos un programa en vivo, ustedes puedan acompañarnos, podamos interactuar, preguntas, aportes, comentarios, dudas, todo lo vamos a ir resolviendo. También que dejen su like y su comentario, que si ustedes se toman el trabajo de escribirme, créanme que yo me voy a tomar el trabajo de contestarles. Así ha sido durante todo el periplo, durante los más de tres años que llevamos al aire, hemos hecho este tipo de situaciones. Así que vamos a estar pendientes también del tema de las redes sociales. Les vamos a dar el WhatsApp, el 317-747-4548, 317-747-4548. Y el correo electrónico también que es orbitascarlata1927.com. También vamos a estar con las redes sociales en arroba órbita escarlata oficial, en Twitter, en Instagram, arroba órbita escarlata 11. En Facebook también tenemos grupo, así que por todo lado vamos a poder estar acompañándolos e interactuando ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Ya saben que si quieren hacer parte de esta familia como aliado comercial, lo pueden hacer. Ya hay varias personas que vamos a empezar a darles su debido y su correspondiente lugar como parte importante y activa de esta familia de órbita escarlata. Bueno, ya después de los avisos parroquiales les cuento un par de cositas puntuales. Primero, Diego Novo ha convocado a Selección Colombia. Qué buena noticia para él, qué buena noticia para América que vuelve a tener jugadores convocables, jugadores en Selección Colombia. No se preocupen que no se va a perder ningún partido. Estaban hablando que de pronto se perdía el partido contra Envigado. No, el partido de Colombia contra Honduras será el 16 de enero y la liga comenzará el 22 o 23. Regresará a tiempo y ya hemos visto por antecedentes que el profesor Osorio no tiene problema con eso y lo va a poner a jugar si determina que es el arquero para ese partido. Tampoco Joel Graterol se va a perder ese partido. Estaban hablando también de la convocatoria, muy seguramente será convocado a la Selección Venezolana, pero los partidos de eliminatorias serán el 27 de enero y el 1 de febrero. Es decir, el primer partido de la liga lo va a poder competir Joel Graterol, no sabemos si de titular o de suplente, pero va a poder estar con América de Cali. Después de eso se perderá tres partidos las siguientes tres fechas. La fecha 2 que será contra Pereira de visitante, después en la fecha 3 contra Bucaramanga de local en el Pascual Guerrero y la fecha 4 contra Córtuloa de visitante. El que sí no va a poder estar en esa fecha 2, en esa fecha 1, perdón, contra Envigado será Marlon Torres. Recordemos que tuvo acumulación de tarjetas amarillas en el último partido y se perderá la primera fecha de este torneo, de esta liga, Betplay 1 del 2022. Entonces Marlon Torres necesitará reemplazo para ese partido. Lo mismo que la tribuna de Occidental a primer piso, que después de la celebración del gol contra Tolima, la Di Mayor lo sancionó o sancionó esta tribuna con dos fechas para poder solventar esa situación. Así que los que compren el abono, recuerden los abonos, las de Norte están en 200 mil pesos, sale el partido más o menos a 15 mil pesos, 16 mil pesos. 10 partidos de liga, uno de Suramericana y el 10% del bono. El más caro es el de Occidental, segundo piso, 600 mil pesos. Sale alrededor de 50 mil pesos el partido, muy barato, la verdad, muy barato. De ahí para allá sigue, recordemos que Sur está sancionada, por eso no hay abono de Sur. Oriental, primer piso será 300 mil, Oriental, segundo piso 400 mil pesos. Occidental, primer piso 510 mil. Ya les di Occidental, segundo piso. Y Occidental, tercer piso 550 mil. Compremos abonos, cambiemos la mentalidad, démosle la posibilidad a América de que tenga un flujo de caja importante y así no tenga excusas de decir que no tiene plata para contratar grandes jugadores. Aunque estamos pendientes, ah, les estaba diciendo el tema de los abonos. Los de primer piso de Occidental tendrán que ir al tercer piso de Occidental por el tema de la sanción de esta tribuna. Aunque está en riesgo el tema de la primer fecha del fútbol profesional colombiano porque es que los casos de COVID están incrementándose de una forma altísima en el país. El tema del Omicron está bastante, bastante álgido. Está muy presente, así que tienen que cuidarse o todos tenemos que cuidarnos. Por eso siempre les digo las medidas de bioseguridad. Sobre todo en Cali, después de la feria estuvo como complicado el tema. Y parece que la primer fecha puede estar en riesgo. La alcaldía de Cali está pensando en suspender cualquier actividad con aforo superior a dos personas. Cualquier evento masivo en la ciudad de Cali y eso incluye los partidos de fútbol. Así que todavía no se sabe. Es una noticia que está en seguimiento. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Lo mismo pasó con el torneo amistoso, bueno, los partidos amistosos que iba a tener América de Cali, el Deportivo Cali, Mérida de Venezuela y la Universidad César Vallejo de Perú que estaban diciendo que es el torneo ESPN. No es el torneo ESPN, es un torneo organizado por la alcaldía de Cali. Unos partidos amistosos que querían darle pretemporada a los equipos de la ciudad. Pero no es el torneo ESPN, es una información errónea, pero está, digamos que en veremos porque no creo que se vaya a poder dar precisamente por el tema del COVID. Y esto también hizo que la D-Mayor generara una reunión, una reunión virtual, una asamblea extraordinaria para poder modificar lo que ya había modificado y devolverse. Habían dicho que ya no eran cinco cambios sino tres, pero parece que van a volver a ser tres, perdón, van a volver a ser cinco por el tema del COVID y toda esta situación. Así que vamos a ver qué pasa en esa reunión, será el 13, la otra semana, les estaremos contando también con ese tema. Para ir cerrando, varios me han preguntado por el tema de Mateo Ortiz, que por qué Mateo Ortiz no estaba, que es que Osorio lo borró, que yo no sé qué. Así como decimos aquí siempre, al César lo que es del César y las culpas hay que dárselas a quién es. Mateo Ortiz tenía una osteosis de pubis y eso le impidió estar con América de Cali en esta última parte. No es que el profesor Osorio lo haya borrado. Así como hablan mal del profesor Osorio, en algunas cosas hay que reconocer que no todo lo hace mal. Se ha equivocado y cuando se equivoca se lo reconocemos. Así mismo hacemos con las directivas y con todos los que tengamos que hacerlo. Pero no podemos sencillamente empezar a destruir y calumniar o empezar a decir situaciones porque son populares, porque el grosso de las personas lo dicen, ese no es nuestro estilo. Así que ya lo saben, si les gusta este estilo, señores, suscríbanse. Los esperamos aquí y queremos que hagan parte de esta familia de órbitas carlatas. En este 2022 también les agradecemos por su compañía. Esperamos que estén con nosotros, que la bendición del Altísimo los acompañen, que se porten mal para que la pasen bien y por favor cuídense. Todas las medidas de seguridad. Señores, un abrazo para todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Espero haberles dejado una buena información. Un abrazo, que estén bien. Adiós.